Está lleno de urbanitas, chavales y chavalas. Ya se han enterado de calcetas. De puesto gorro de la guerra. De precisión. Dicen que no hay los urbanitas, tú. Mira qué porte, chavales. Mira qué porte. ¿A quién empieza? Otro de los míos, tú. Mira, mira. Qué pinta más buena saca el bosque, tú. Esto es gargama, ¿eh? Ya verás qué marzolotes voy a pillar, tú. O jabalí que le gusta el diésel, me desea suerte. ¡Oh, pie! ¡Oh, pie! Ah, no, que es la bota, vale, vale. No ha pasado nada. ¿Pero esto qué? ¿Estáis cansados que no haya café en el vuestro sitio preferido? Tenéis que ir a los pueblos o a la ciudad. ¡Cómprate una maquita! Ya si bebes café, no cado tú. Ya verás ya, qué marzolotes. Uy, qué triste está la cesta. Venga, va, ojo de marzuelo. Este es bien fácil, ¿eh? Mucha gente ya lo ha visto. ¿Pero esto qué? ¿Esto es un marzuelo? Uy, oh, pequeñín. Uy. Uy, pero esto qué, ¿eh? ¿Esto es una docena de marzuelos? Mira, mira, que cada coto. ¿Cómo explotan? ¿Cómo explotan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ese de ahí abajo, ocho. Pues vaya, no hay una docena. Mira, mira. Dicen que hay una brotada. Yo ya llevo cuatro semanas viendo estos marzuelos. Pues eso, pues habrá que cogerlos, que algo hay que comer. Mira, mira. Uy, oh, pequeñín. Uy, oh, pequeñín. Uy, oh, pequeñín. Mira los que me ha gustado. Pues nada, por aquí estamos. Mira, mira. A 12 de marzo. ¿Veis o color verde? O típico robellón que sale en marzo. No lo quiero. No, robellones ahora no. Otra fácil, va. Oh, juego de la seta, tú. Uy, me da a mí que esto no es una seta. Esto es argamasa. Vamos a ver. Ya estáis viendo dos, eh. Venga, va, que os las enseño. Al mismo precio. Uy. Ahí hay una pequeñota debajo. Venga, va. A ver si no la daño. Y la dejo ahí. Este se ha roto un poco, pero bueno. Mira, mira. Qué color, qué color. Qué marzuelote, tú. Y aquí hay una pequeñota. Uy, esta ya no es pequeñota. Pero esto qué, ¿eh? ¿Esto es argamasa? ¿Argamasa? Mira, mira. Menudo cacharraco, tú. Uy, buah. Ha pegado un bote. Que no me lo esperaba, tú. Mira, mira. Mira, mira. Qué marzuelote, tú. Uy, buah. Pero esto qué, ¿eh? Estos son más marzuelotes. Uy. Me da a mí que voy a llenar hoyo canasto. Y alguna colmenilla voy a empezar a coger también. Al mismo precio. Mira, mira, mira. Uy. Mira, mira. Mira, 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 mira. Uy. Uy. Estos son un poco feos, pero vamos. En los guisos saldrán igual. Estos me da a mí que estaban un poco pisos. Pero poco, ¿eh? Sin abusar. Uy. Por los bosques de Opirineo, tú. Menuda maravilla. Esto es argamasa. Mira, 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 mira. Este es fácil hasta para los principiantes, tú. Pero esto qué, ¿eh? ¿Esto es un marzuelo? No. No. Ah, sí, sí. Sí que es un marzuelo. Vale, vale. Uy. Pues he dejado ahí. ¿Más de la mitad? Pero esto qué, ¿eh? Mira, mira. Uy. Qué feo. Y con arañota de regalo, tú. Mira cómo se va. Dice... Ya no lo quiero, marzuelo. Menudo cacharraco. No sigáis a imaginar. Mira, mira, cómo asienta la cesta, tú. Oh, pequeñín. Y me da a mí que va a haber alguno más. Voy a echar un vistazo a ver qué saleta la zona. Mira, 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 mira. Uy, menudo cacharro, tú. Pero esto qué, ¿eh? Uy. 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 Me da a mí que son dos. No. Me da a mí que son tres, tú. Están enterrados. No. Lo siguiente. Mira, mira. Puf. Puf. Mira, mira, mira. Uy. 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 Uy, qué cacharracos. Menudo porte, tú. Esto es argamasa, ¿eh? Mira qué marzuelote, tú. Uy, qué marzuelote. Ya me quieren reventar ocado que dice que a ver. A ver, no. Este monte es mío, ¿eh? Acaparador. Míralos, míralos. Son pura crema, ¿eh? Esto sí que es argamasa, tú. Mírate cómo llevo canasto, tú. Las nueve de la mañana y ya hay un kilo. O si no, poco le falta. Otro pequeñina. Este lo han atacado. Ya da la talla. Pau, que no está, tú. O juego de la seta, tú. Estamos en o canal de las setas. ¿Alguien ve la seta? Me da a mí que alguien ve la seta. Pero esto qué, ¿eh? ¿Estos son setas? No. Ah, sí, sí. Sí que son setas, sí. Uy, Omar Zuelote. Mira, mira, qué cacharracos, tú. Uf, cómo se agazapan entre las sombras. Otro pequeñín, tú. Pero esto qué, ¿eh? Fijaos, esto es un porto impresionante. Están majos, majos. Y buenos, buenos. Recomendable, échalos en una pizza mismo. Los podéis hacer al ajillo, en revuelto. En argamasa. Uy. ¿Pero eso qué es? ¿Eso es un cartucho? Sobre todo, tapar la zona. Así, así. Muy bien. Uy, qué profesional, tú. Mira, canasto, tú. Mira qué porte, tú. Otro marzuelo, Pau Canasto. Mira, la verdad, es que esto es un espectáculo. Esto es un espectáculo, tú. Menudo marzuelote, tú. Vamos a tapar ese hueco que ahí no hay ningún marzuelote. Yo Bebito al lado. ¡Oh, yo Bebito! Seguro que hay algún otro por ahí. Mira, mira, como todas las semanas. Cómo brilla. Cómo brilla. Uy, qué porte. Esto parece un boletus. Pues si me han crecido dos colmenillas. En el canasto, ¿pero esto qué? ¿Estas son colmenillas? No. No. Ah, sí. Sí que es una colmenilla, sí. Uy, la pequeñina. No está nada mal. Habrá que tapar la zona. Me crecen las colmenillas y no ganas todo. ¿Pero esto qué es? ¿Una cagada de oso? Ah, no, vale, vale. Son setas. Como toda la mañana, tú. Mira, mira. Uy. Uy. Menudo cagada de oso. Mira, mira. Qué porte, qué porte. El juego de la seta, tú. ¿Veis la seta, no? No, que seas mal, hombre. Que es un ester de aquí abajo. Hay que estar más atento. Menudo porte. Esto es como los boletos pinícola. Cuando salen así tomacizos. Mira, mira. Uy, va. Tomar por culo una navaja nueva, tú. Ya no es tan nueva. Pues vaya. Habrá que reclamar. Y encima en directo, tú. Mientras no me he partado dedo, iré bien. Uy, cómo he saltado, pequeñín. Mira, mira. Mira, mira. Esto es como los pinícolas, ¿eh? Que te salen así. ¿Qué dices? Menuda crema, loco. Uy, que se ha hecho un esguince. Mala calidad. Mira, otro pequeñín, ahí. Uy, o pequeñín. Ese lo dejo, para otro día. Pues vaya. Menos mal que siempre llevo más navajas. En hogar, lo pego. Menuda mierda, lo pego. Otro marzuelo, tú. La navaja invisible. Uy, hay que afilarla, ¿eh? Hay que coger un cacho este, ya está. No problema. Si fueran así todos los problemas, estaría bien. Uy, que se me ha partido marzuelote. Mira, mira. Uy, que remolino. Pau, canasto. Y este también. Pau, canasto. Y este piacín, que se ha roto, lo dejaremos ahí a ver si es pora. Y en unas semanas sale alguno más. Aquí, porque haya uno, pues no. Aquí, porque haya otro, tampoco. Aquí, porque haya otro, tampoco. Así es todo el día. Hay que ir buscando, y el que busca encuentra tú. Ni más ni menos. Mira, mira, como llevo canasto hueva. Es que este canasto engaña, ¿eh? Porque es pequeñajo por abajo, pero mientras va creciendo, aquí caben dos bebitos, ¿eh? Tumbaus, a lo ancho. Esto es lo típico que se suele ver en el marzuelote. Desde arriba casi no se ve nada. Y desde el lado se ve un pocket. Este mayormente ha explotado. Se puede ver claramente. Mira, mira. A ver si subo al galoper y me cojo otra navaja, tú. Que esta ya no vale para nada. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Con la gorra de medio lado. Este se partió en su día y ha sobrevivido. No está na' mal. No está na' mal. O juego de la seta. Ya se empieza a ver, ¿eh? Mira, con piña de boina, tú. Para taparse de o sol. Un menudo cacharraco. Un majo, majo. Un menudo cacharraco. Otro canijo, tú. Este está bien apultado, ¿eh? Bueno, estos dos. Bien majos. A la hora del almuerzo, tú. He cazado unos calamares y me he hecho un patet de jabalí. Y unas patetas caseras también. Si es que me sobra el tiempo. ¡Oh, chavalí! Está lleno de urbanitas, chavales y chavalas. Ya se han enterado de cancitas. Me he puesto gorro de la guerra. De precisión. Dicen que no ha ido sus banitas, tú. Mira qué porte, chavales. Mira qué porte. Pura argamasa, tú. Ya he recogido una lata de estos urbanitas. Mira, o pequeñín. Más de uno, diría. O primer boleto. No. Es un marzuelo, tú. Majo, majo, marzuelo. Por aquí han pasado urbanitas hace un momento. Y los han pisado, tú. Mira, hay cacharros más buenos. Mira, los cacharros. No habéis visto qué estilo tengo, ¿eh? Con cuchara o cucharín. Mira qué blancucho sale. Fijaos qué cacharraco, tú. Majo, majo. Y sacado con cucharaba del doble. Mira, mira, tú. Puede que rocea hasta la perfección. Un truco al ganas, tú, tú. Menudo honor y privilegio poder hacer esto. Otro pal canastoto. Mira, hoy he recogido una lata y un plástico de algún fumeta, el tabaco. Ahí justo he pillado los tres. Ojo, de la seta. Ojo, la seta. Uy, como canta esta, ¿eh? Ya la habéis visto, ¿eh? Yo también. Mira, mira. Uy. Esta para cenar, tú. Mira qué porteto. Mira. Pero tome, ¿eh? ¿Esto es argamasa? Pero de calidad, ¿eh? Puf. Un sabor. Un olor. Mira, 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 mira. Estos argamasa. Mira, o pequeñín. Qué blancucho está tú. Y aquí los compañeros. Mira, mira. Mira, mira. Puf. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Quieres verlos? Seis. Seis pelochos, tú. A cada cual más feo. Uy. Uy. Que están pasadotes. Ya verás como brotan, ya. Menudo un montón de más solos, tú. Hola. Otro día habrá más. Así, bien tapados. Estaban pasados, pasados. Aquí o se coge argamasa o no se coge. Apañado. Mira, mira. Esto sí que es argamasa. No como esa peluja. Mira cómo llevo las estas. De más solos, tú. El mayor mandarina. ¿Eh? Una naranja. Y una naranja, tú. Aquí tengo el poder de la cuchara. La recolecta de ahí, tú. Mira, mira. Pimba, pimba, pimba. Uno detrás del otro, tú. Las navajas se ha partido en dos. Mayormente. Aquí un par de colmenillas. Mira, mira. Y aquí hay alguna más, ¿vale? Porque un kilo con algo más. No ha estado nada mal. Mira, 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 mira. Esto ya es demasiado, tú. Sartén y media, tú. Como encogen he decidido echar un poco más. Voy a echar más, va. Ya empieza, ya. Mira, 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 mira. Pero el toque, ¿eh? No estaba haciendo más... Ah, vale, que le he echado arroz. Vale, vale. Mira. Menudos marzolotes, tú.